Hola de nuevo al tan esperado vídeo de reseñas de dibujo No sé qué es de la cara, dije me voy a maquillar fuerte porque como con las luces estas me quitan mucho color Y ahora mírame, mirad estos contornos del infierno, esto es lo que nunca debéis hacer Bueno, hace calor, mirad la camiseta de la caja Tres cuartos que bueno, me parece que no sé, me queda enorme Pero vamos al tema Aparte de internet, pues podéis usar otros tipos de referencias para los dibujos Y yo os voy a enseñar la que yo uso o las que más uso Y espero que os sirva para tener referencias para que vosotros salivéis también a dibujar Lo primero de todo que os quiero hablar es de un curso de dibujo mangaku hace muchísimos años De un coleccionable, no sé ni qué marca, salvagato, planeta o yo que sé, una de estas míticas coleccionables Y guau, no me ha quedado bonito el flejillo Y estas pues sería como un curso muy completo, lo que pasa es que yo lo completo en los libros, compré unos cuantos Y pero sí que me quedaron como bastantes tarjetitas de referencias Y vienen así como clasificadas Y tengo pues desde armas Bostros, poses, varos, o sea, cosas Y son pequeñas fichas que yo puedo sacar Evidentemente, la verdad es segura Por ejemplo, ¿veis? Tengo aquí como un... De borio Y pues como referencia Pero por otro lado viene como la versión líneas Entonces, como esto, pues puedes ir cogiendo las partes que te gustan, las que no Así y... Y como que vas teniendo como... Lo que puedes usar internet, pero en papel Que a veces viene mejor porque no te cansas tanto la vista, por lo menos a mí me pasa Entonces tengo de armas, de bestias, de... ¿De qué es esto? De cuerpos O sea, trozos de cuerpos y detalles Fondos El fondo viene muy bien, pero a veces es de como que... Te centras tanto en el personaje o personajes que dibujas Que luego ya se te ha ido la inspiración para hacer fondos Mechas ¿Qué es esto? Objetos Personajes Vehículos, vestuario Bueno, pues... A ver, no tengo muchas porque no completé la colección Pero bueno, tengo bastantes Entonces, pues... Uso bastante esta caja Luego me habían regalado hace también muchísimos años Esto del libro de cómo dibujar manga Y esto venía a una revista o algo así Que esta colección a mí no me gusta mucho Porque es que odio el dibujo, ¿sabes? O sea, como que... Que no me dice nada No sé, no me gusta mucho cómo hacen los personajes Entonces... No me gusta mucho Así que... Que no digo que no esté mal, ¿sabes? Como que para referencias Para darte cuenta de detalles Pero... Habría que me agradecer mucho Y lo peor de todo es que está súper viejo Que no habla nada de digital Es todo plumillas Tramas y cosas así Súper del año de la conga Y... Como que el manga El cómic en general Se ha quedado como un poco Como decirlo Que ya no se usan esas cosas tanto O sea, yo creo que ya debe quedar poquísima gente Si no nadie Cuse tramas y cosas de esas O sea, señor niños mayores Me os imagino Luego otro súper nido que me regalaron Súper gordo en Navidad Es este De... La nueva obra de ilustración japonesa Que más que referencias Es como un poco de inspiración Porque aquí viene Obras de muchísimos autores japoneses Y... Como que me da ideas Para dibujar cosas O cuadros que quiera hacer O no sé Ilustraciones Y... Bueno Esto es un libro súper gordo Es de Norma Editorial Y... Y lo tengo un poco escarallado Pero es súper grande Pero sí que está muy gué Y... Bueno Si no lo podéis comprar Porque me imagino que es un libro caro Pedir en vuestra biblioteca Que lo tengan Porque me parece súper interesante Ya no solo para gente que dibuja Sino para gente que Le pueda gustar Bueno El arte En general Pues creo que puede estar interesante Y creo que todas las bibliotecas De todas las ciudades Deberían tener ciudades O pueblos Luego tengo Otra cosa que uso muchísimo Como referencia Son estos libros De... De colorear Uy Que se vengan cosas Pues tengo Este que regalaban Con no sé qué Sabe Dios Porque esto es hace más de 10 años Eh... Que tiene unos cuantos dibujos Bueno Esto es solo de Harry Potter Porque ya sabéis Que a mí Harry Potter me encanta Y sí que me sirve de mucho Porque a mí muchas cosas que hago Son pagarse de Harry Potter Entonces esto Más que copiarlos Lo que uso es por ejemplo Sabes Veo esta textura O bueno Tapiz Como queréis llamar Y pienso Pues voy a poner también Con otras O por ahí No sé Sabes Entre que me inspira Y lo tengo como referencias De poses También Y cosas así Que bueno De estos Hay un montón Distintos Y... Tengo pendientes O quiero comprarme El de bestias Animales fantásticos O sea Hay un montón Ya no solo de películas Sino Centrado en artilugios Y cosas así O sea Un montón de libros Luego este lo compré Que era como Raufani O algo así No sé bien Cuáles son los autores Pero lo pondré Toda la caja de información De todo lo que he hablado Y... Bueno Tengo como postales Marca páginas Y de todo Porque pagué un poquito más Para que pudieran sacar Este libro Es un libro de colorear también Y es todo sobre Amor de chicos Y bueno Como siempre Posiciones Y ideas Siempre te vienen bien Y... Lo tengo ahí Yo creo que estos de colorear Realmente no los compro Por colorear Realmente los compro Para tener de referencia Y luego ya El libro que... Ya por último El libro que es La culmen de mi éxito Bueno A lo mejor ahora mismo No tengo mucho éxito De mi futuro éxito Es que os digo Ya queda grabado En Youtube Para la posteridad Es este libro Que compré Mi madre en Salamanca De... Cómo dibujar manga Erótico Paso a paso Esto Es un básico De todo dibujante Creo yo Esto Esto aparte Es arte Porque lo lees Y te partes el culo De cómo explica las cosas Y bueno Pues... Explica todos los procesos Y desde el boceto Hasta el color Sombra De montón de Personajes Posés Sí que está muy centrado En chicas Me hubiera gustado Que tuvieran más chicos Pero es lo que hay En un mundo Donde la mujer Sub objeto sexual Pues... Tiran más dos tetas Que dos carretas Y... Bueno Espero una edición De cómo dibujar Manganótico De hombres Pero son situaciones A veces tan absurdas Que no... Que es... Quiero pues evitar dibujarlas Por ejemplo Esto Qué sentido Tiene esto Por favor No lo sé No lo sé Porque yo no puedo Comprender la mente De los hombres heterosexuales Que evidentemente Esto está muy enfocado A hombres heterosexuales Hola Sí me voy a enredar En mí misma Porque... Porque sí Porque quiero ensañar el culo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uy Me voy a caer así Como quien no quiere la cosa Enseñando todas las bragas ¿Por qué? Pues mira ¿Por qué hace calor? ¿Y por qué puedo? Ay mira Este hombre Uy Me lo enseña Vale Este no me acordaba Este chico Vale Pues tenemos un chico ahí A ver Que son poses bichorras En plan Uy sí Te voy a quitar las bragas Aquí mirando a la cámara Porque me pone que nos miren Uy sí Quítamelo todo Oh Oh O sea Son como poses chorras Pero me hacen muchísima gracia Ah y este lo sepa Un dibujo En el 3D de Viagart Que lo cambié un poco evidentemente Este Todo muy gratuito Es como desnudo Muy gratuito Muy Muy gratuito A ver Es que Algunos sí que tienen sentido Pero otros no les veo El puñetero sentido Esto A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que con esto me hace Muchísimas gracias Este libro Y yo creo que Si no me voy a comprar Me lo voy a comprar yo De saber que existe Porque me parece Lo máximo El culme Ya Os estoy enseñando Los chorras Oigui y desnudos Que tienen más sentido Que coste Ah y ahora no veo Así más chorras Bueno da igual La planta violadora O sea La planta violadora Quiero que voy a acabar Este vídeo Con la planta violadora Porque No sé No sé No sé No sé En qué mente enferma Entre esas cosas No quiero saberlo Y bueno Aparte de esto Que uso yo Que es como Tomos más Especializados Quitados de dibujar Que yo los uso para otras cosas Pues siempre os quedará Internet Evidentemente Siempre hay un montón Un montón de cuentas De pops Y que Con eso Construís los volúmenes Y luego ya adaptáis A vuestro estilo Vuestro personaje Lo que estáis haciendo Y bueno Siempre está ver El trabajo De otros autores Evidentemente Tanto dibujéis cómic O manga Pues Observar Con detenimiento Pues Los cómics O mangas De vuestros artistas favoritos O que veáis Que os guste algo Y Dibujar muchísimo Y llegar hasta Alcanzar vuestro estilo Que Yo creo que ese estilo Siempre decimos O vaya gente Habla de Alcanzar tu estilo Y creo que nunca se alcanza Porque Como ya dije En un otro vídeo Toda tu vida Estás aprendiendo a dibujar Cuanto más dibujes Más va a evolucionar Tu dibujo Con lo cual Hasta que te mueras Yo creo que no se puede decir Que has alcanzado Tu estilo Porque Siempre va a estar cambiando Es Como fluido Ah Y No menos importante Fotos de imagen real O sea No os voy a decir Que estéis el día Copiando dibujos De otra gente O cogiendo poses De la gente De dibujos Usar fotos Fotografiar a vuestros amigos O vuestros familiares En poses que necesitéis Para hacer vuestra ilustración O vuestro Villeta Lo que sea Y la mejor referencia Es una foto real Y la foto real La adaptáis a vuestra La forma de dibujar Porque al final El dibujo Es como Realmente una interpretación De De cosas reales Bueno Si dibujáis personas Pues claro Si dibujáis extraterrestres Pues nadie se os ha visto Y No interpretas nada Nada real Al menos Y Y eso es todo Y Nunca Perdáis la perspectiva Y estar Siempre 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 Dibujando Y si no tenéis Tiempo un día Pues aunque sea Hacer un dibujito Así Así Pero dibujad Todos los días Que Es lo mejor Que podéis hacer Y esto es todo